Ese es el dinero que la Unión Europea va a aportar para evitar el calentamiento de la tierra. Una cifra por encima de lo que esperaba y que podría desbloquear las negociaciones que se están llevando a cabo en la cumbre del clima de Copenhague. El acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo supone una aportación de España de 125 millones de euros al año. El acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo supone una aportación de España de 125 millones de euros al año.